...y lo que ha dado de sí la visita a los líderes nacionales. Miren ustedes, hay una organización que se llama Vénega, el bloque nacionalista gallego, al frente de la cual está una tal Pontón, que es la cara amable del nacionalismo, del separatismo gallego. El Vénega es una organización extremadamente peligrosa. El Vénega es una coalición de partidos masistas-leninistas, y algunos incluso de esos partidos han tenido relaciones con organizaciones terroristas, como el ejército guerrillero del pueblo gallego, el IBE, que le costó la vida a un ciudadano. Estos criminales se dedicaban a volar subestaciones de red eléctrica, y una de estas mataron a una persona. Dicen que es un accidente. El Vénega, que insisto, es la alternativa al Partido Popular, se les puede ver en todas las marchas a favor de ETA y de todo tipo de criminales. En cambio, cuando uno va a Galicia, la sensación que tiene es que son como rústicos, que son primitivos, que son gente de la tierra, porque muchas veces ni el propio gallego sabe la maldad que se esconde detrás de esas siglas, y eso que no esconden la franja azul con una estrella roja de cinco puntas. Posiblemente el Vénega, junto con las CUP, sea el partido más radical de la izquierda española. Iba a decir la extrema izquierda española, pero es que la izquierda solo es una, otra cosa son las distintas familias. Ojo con el Vénega, el bloque nacionalista gallego, que estuvo a punto de desaparecer, cuando entró Podemos con sus trece diputados, ahora mismo Podemos no existe en el Parlamento gallego, y es el Vénega. El Vénega sería la segunda fuerza, y muy muy lejos estaría el Partido Socialista. Pero insisto, el Vénega es como esa cara amable, esa cara simpática, ese lavado de imagen. El Vénega, si ustedes se acuerdan, lo fundó, lo armó José Manuel Beirás, aquel que se quitó el zapato invitando a Cruzeff en la ONU, pues lo mismo hizo en el Parlamento gallego. Ojo con esta organización, porque hablamos mucho de Bildu, hablamos mucho de los pactos que ha habido entre los feladores del separatismo vasco en Navarra, pero que no perdamos de vista lo que es el Vénega. Martín, yo no sé si tú estás...